¡Aplausos! Señores, tenemos que decirlo, hoy en La Pizarra vamos a hablar de la URSS, ¿vale? De la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿vale? La URSS, que son unos listos, ¿vale? En principio era un mazacote gordo, la URSS, ¿vale? Pero en un momento está la descomposición de la URSS, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué fue la descomposición de la URSS? Mucha gente habla Gorbachev, la perestroika, el glasnot, ¡no! La descomposición de la URSS significa que Ardé, que Eurovisión lo ganaban otros países, ellos fueron descomponiéndose. Y se le ponía un pellizco aquí que decían, se me pone mal el cuerpo, ¿me entienden, no? Y dijeron, vamos a separarnos en un montón de pedacitos y nos votamos nosotros, nosotros, y nos traemos eso todos los años, ¿vale? Señores, vamos a ubicarnos un poquito. Esto es Rusia, ¿vale? Esto es Rusia, esto es Rusia, ¿vale? Que fue la que, a fin de cuentas, cuando en el 91, cuando en el 91, en la Navidad del 91, se independiza de la URSS, ¿vale? Toma, digamos, el papel que internacionalmente venía ocupando la URSS, lo toma Rusia, que era el país más poderoso dentro de esta URSS, ¿vale? El 25 de diciembre de 1991, ¿vale? Que aquí fue cuando ya dimite, dimite ya como presidente de la URSS, Gorbachev, ¿vale? Que mira que él llevaba a Rusia en el corazón y a Murcia en la frente, ¿eh? Murcia y un casito de Castellón de la Plana, que se le quedaba aquí por el ladito este, ¿vale? Vamos a explicar un poco de dónde viene esto de la URSS, porque dirán, Manu, ¿qué de países hay ahí, vale? Este es Rusia, este, por ejemplo, es Estonia, ¿vale? Este, por ejemplo, es Estonia, este es Letonia, ¿vale? Este es Letonia, este es Lituania. Esto es no complicarse, ¿vale? Esto es no complicarse, ¿vale? Esto dijeron, Quillo, rapidito, que nos tenemos que comer Estonia, Letonia, Lituania, vámonos, ligero, ¿vale? Aquí tiene, por ejemplo, Bielorrusia, aquí tiene Bielorrusia, ¿vale? Aquí tiene Bielorrusia, aquí tiene Bielorrusia, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto es Moldavia, esto es Moldavia. Manu, ¿qué sabes de Moldavia? Pues, por ejemplo, Moldava era la rubia que tenía Esquetino dentro del Camerino, ¿vale? Te le conoce también como La Caliente, ¿vale? Como La Caliente. Aquí, por ejemplo, esto es Ucrania, ¿vale? Esto es Ucrania, esto es Ucrania. Vamos a ver, porque aquí hay una serie de países que son los que ustedes a lo menos más felían porque son los que acaban en Tintinistán. Eso hay aquí, hay aquí un montón de eso, ¿vale? Hay un montón de... Aquí, por ejemplo, este grande, ¿vale? Que esto es cinco veces España, para que tengan clara cuál es la medida. Esto es cinco veces España, ¿vale? Este es Kazajistán, 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 ¿vale? Las que entran allí son los Kazajos, ¿vale? Hay Kazajos chiquititos, hay Kazajos grandes, ¿vale? Hay Kazajos de todos los colores, hay Kazajos. Mucha gente dice, Manu, ¿tú qué sabes de Kazajistán? Pues mirad, sé de Kazajistán, por ejemplo, que la capital, ¿vale? La capital se llama Astaná, ¿vale? Por lo menos, Astaná se llamaba así. Eso hay que ir mirándolo cada media hora porque pueden cambiarlo. Por eso le han puesto el nombre, ¿no? Señores, quiero que quede claro y mucha gente me dice, Manu, pero, por ejemplo, explícame dónde está ahora mismo Pastora Zoler. Por ejemplo, si no está viendo a su familia desde Coria, sale muy claro, llamo a mi hermana, te lo voy a contar, ¿vale? Tu hermana está en Azerbaiyán, que está justo aquí. Esto es Azerbaiyán, ¿vale? Esto es Azerbaiyán, esto es Azerbaiyán, ¿vale? Esto es Georgia, que aquí quiero yo que quede clara la cosa. Georgia se autoindependizó, ¿vale? Pero España no la reconoce como país. Así que yo quito esto de aquí porque yo lo que diga España va a Miza, ¿vale? Georgia, lo siento, picha, ¿vale o no? Pero ahí está Georgia, ¿vale? Ahí está Georgia, que, por ejemplo, Lenín creo que era de Georgia, ¿vale? Georgia, aquí pertenece a la URSS, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Azerbaiyán, que es donde están. Y mucha gente nos dice, por ejemplo, esto es Armenia, ¿vale? Esto es Armenia, esto es Armenia, ¿vale? Podemos, después voy a seguir contando. Este, por ejemplo, es Turkmenistán, 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 ¿vale? Turkmenistán, esto es... Tayikistán, 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 ¿vale? Aquí tenemos Kirguistán, 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 ¿vale? Uzbekistán, Uzbekistán, ¿vale? Uzbekistán, ¿qué están todos? Pues ahí están, ahí lo tiene, ¿vale? Ahí tiene a la URSS, en un momento me merezco un aplauso, lo tengo claro. Bien. Os vais a contar, os voy a contar, porque claro, es muy sencillo. Azerbaiyán, es que ha ganado Azerbaiyán, es que está aquí, es que está aquí Pastora Zolet. Pastora, saluda. Aquí está Pastora Zolet, ¿eh? Aquí está Pastora Zolet ahora mismo, ¿eh? Aquí está Pastora Zolet y es normal, es que si esta gente empiezan a votarse entre ellos, nosotros que votamos a Grecia por la reina y esos criaturas ahora, nos tienen para mandar mensajitos para nosotros ahora. Y Portugal, que nosotros votamos Portugal, pero ellos a lo mejor los coge tú alicatando hasta arriba lo que sea, pues no ganamos nunca, está claro, ¿no? Ellos, sin embargo, pues tienen esa piña, tienen esa piña de la URSS, que ¿de dónde viene? ¿De dónde viene lo de la URSS? Pues la URSS viene desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Después, después de la primera, perdón, después de la primera, después de la primera guerra, después de la primera guerra mundial, ¿vale? Fue cuando se, oficialmente, se formó la URSS, concretamente, el 28 de diciembre, el 28 de diciembre de 1922, ¿vale? Tú imagínate, quiero que hemos quedado un montón de países para hacer la URSS. Esos son los periódicos el 28 de diciembre. ¡Ah, la gente, el que es en vez de esto! Esto suele salir en portada el día 28 de diciembre al lado de la noticia de que Cristiano Ronaldo va a fichar por el Betis. Y todo el mundo, ¡ay, qué simpático los rusos con los turbequistanos! ¡Qué gracioso, cojones! Pues así fue, ¿eh? Así fue el 28 de diciembre de 1922. Se crea esta gran potencia que es la URSS, esta Unión de República Socialista Soviética, ¿eh? Que pasa por momentos buenos, pero también por momentos malos, ¿eh? Por ejemplo, en la época de los 80, en los años 80, que son unos años que no le vinieron bien prácticamente a nadie, los pelocardados, las hombreras, el primer bajón, el primer bajón de Manolo Cobás. Son muchas cosas, son muchas cosas en los años 80. Ya con Chita Velasco se notaba cartocés. ¡Hostia, qué es eso! ¿Me entiendes, no? Son los años 80 que ellos, ellos también tuvieron, también tuvieron un bajonazo como gran potencia. De hecho, hay, hay escasez de grano, se acaba el petróleo, la crisis del petróleo y escasez de grano. Los ruso con el cuti perfecto, dios de puta. Escasez de grano, crisis del petróleo, crisis del petróleo, crisis del petróleo, ¿vale? Claro, crisis del petróleo, escasez de grano, ¿en qué se estaba gastando el dinero la URSS? La URSS estaba empepinando cohetitos, ¿vale? Fue la carrera, la carrera espacial, la carrera espacial, ¿vale? Que como bien saben, en esa carrera espacial, la URSS gastó muchísimos esfuerzos económicos, pero es que los jueces, coño, los jueces, parecía que querían que ganaran los otros. Los jueces de Gustavo de un americano, me ha contado en tus lápiz también, chiquillo. No, nosotros somos los primeros que ponemos un cohete en órbita. No, pero eso no vale. No, que hemos mandado una perra. No, lo de la perra, nosotros hemos pensado otra cosa. No, mira, hemos mandado ya un tío, Yuri Gagarin, el primer tío dando vueltas. ¡Eh, Yuri, ¿qué pasa, cojones? No, nosotros, hasta que no toques, no lo contamos. Total, que llegaron los otros y dijeron, que yo estoy diciendo, tonto, bajarse, que lo que quiere esta gente es que se bajéis y toquéis. Primes, por mí primero y por todos mis compañeros. Señores, perdieron. También tuvieron varios momentos de desprestigio en la URSS, ¿vale? Desprestigio en la URSS, por ejemplo, en Afganistán, que no perteneció nunca a la URSS, por mucho que la URSS lo intentara, que está por aquí abajo, por aquí está Turquía, ¿vale? Por aquí está Turquía, por aquí está Afganistán, por aquí está Afganistán, por aquí está Afganistán. Debajo de Afganistán, por ejemplo, Pakistán, ¿vale? Pakistán, tiene que haber de todo, cojones, ¿vale? Aquí está Afganistán, Pakistán. Afganistán, ¿qué se le llama? El Vietnam ruso, el Vietnam, el Vietnam ruso, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí fue donde pincharon los americanos, son los que surtieron de armas a los talibanes y le enseñaron a pelear. ¿Tú qué es ahora? ¿A tus manos? ¿A tus manos? Pú, y los tíos después se volvieron para atrás. Que yo, cojones, que la pistola es mía. Ah, deciente, ¿vale? Pero aquí están los afganos, por aquí, para que se vayan ubicando. Aquí está el mar Caspio, ¿vale? Aquí está el mar Caspio, ¿vale? Aquí está el mar Caspio. Por aquí anda el mar Negro, por aquí anda el mar Negro. Mar Negro, pues tú sabes cómo son. Tú vas a lo mejor a Cádiz, que no es mar Negro. Y el carajo de mar en Cádiz, pues un carajo normalito. El carajo de mar Negro, eso da para dos raciones y tapa, y tapa. Y tapa. Aquí está Japón, ¿vale? Por aquí abajo está Japón, por aquí abajo está Japón. Aquí el Estrecho de Bering, ¿vale? Aquí está el Estrecho de Bering. Esto se une ya con el continente americano, el Estrecho de Bering. Bering, el Estrecho, y ya eso es para llevarlo abierto, ¿vale? Sin ningún problema, señores. Cuidado, ¿eh? Porque incluso hubo un golpe, un golpe de Estado, ¿eh? En el que acojonaron un poquito, porque ya empezó Gorbachó, Gorbachó, Gorbachó. Empezó a abrir un poquito, a hacerse el modernito, ¿vale? Hizo la perestroika, la perestroika, de padre español, de madre rusa, perestroika, ¿vale? La perestroika, la perestroika, ¿vale? La perestroika también hizo el glasnot, el glasnot, ¿vale? La perestroika es la reforma económica, la reforma económica, la económica, ¿vale? Y el glasnot es la reforma política, ¿vale? Esto era como Rusia más modernita, Rusia. No somos tan comunistas, me quiero comprar, venga, no pasa nada. Abriendo un poquito lo que es el ala, Gorbachó, diciendo, es que como si me ponga leñero, nada más que con el casión de la manchita, aquí vamos a dejarle a esta gente un poquito de cuartelillo, ¿vale? Pero, claro, ¿qué pasó? Que los del Partido Comunista, pues se enfadaron con Gorbachó, se enfadaron con Gorbachó y dieron un golpe de Estado, un 20 de agosto. Eso no es un golpe de Estado, eso es un golpe de calor, amigo. 20 de agosto. El 20 de agosto de 1991, ¿eh? Justo un día antes de que Gorbachó fuera a aprobar una serie de leyes un poquito más aperturistas, pues dieron un golpe, un golpe de Estado, que tuvieron tres días de golpe de Estado, ¿eh? Tres días de golpe de Estado y como van ellos, ¿eh? Un ruso, un ruso hasta en agosto, ¿eh? En agosto zo de cara y abrigo gordo de pelo por aquí, que ya los tres días dijeron, nos vamos. Dieron los otros, pero correndí, dice, no, que voy aunque sea por un flaco helado. Tres días aquí. Ruso. Un ruso. Señores, como os he dicho antes, el 25 de diciembre de 1991, Boris Yeltsin ya proclamó en nota la independencia de Rusia. Boris Yeltsin y en Navidad. Anda que vendría suave, Boris. ¡Qué Rusia independiente, mi huevo, y mi huevo! Boris Yeltsin. ¿Ves cómo venía Boris, calentito? ¡Están recogiditos! ¡Me encanta Rusia para mi sola! Boris, desmelenado, desmelenado completamente, señores. En cuidado, porque de aquí viene, de aquí viene, de aquellas aguas vienen estos lodos, de aquí viene, que ellos se lleven Eurovisión, año sí, año no. No, date cuenta que esto fue poco a poco, ¿eh? No se fueron independizando. La última, de hecho, fueron Kazajistán en independizarse, Kazajistán y Turkmenistán, ¿vale? Son las dos últimas, que ya, y tú las criaturas, quedaban las dos nomás. Se fueron independizando todo. Se fueron independizando y ya hubo un día que fueron a una reunión en el mismo salón de antes, un salón grande. Y cuando hablabas de Turkmenistán mirabas al Kazajo, y cuando hablabas al Kazajo mirabas al Turkmeno. Y ya se miraron un día y dijeron que yo, no de allá, el rollazo este de la U, que estamos los dos solos, estamos aquí haciendo el candado. Bueno, de hecho, desde tiempo, atrás de esa crisis de los 80, ya había cánticos independentistas. Ya sé, Gora-Turmenistán, Vizca-Ucrania, cosas de esas, ¿no? Bueno, de hecho, dice que se lió un pitote muy gordo en una final de la Copa del Zar. Los ucranianos con los de Estonia, que si vamos a pitarle al Zar, que el Zar es lo que digo. Que está en la Copa del Zar, cojones. Si era cuando Chico y si la pelota era tuya, se jugaba o no se jugaba y me andaba tú. Es lo que yo digo, que te van a pitar en tu copa, que cojo la copa, señores, que la copa es mía y me la llevo. Señores. Hombre, yo me imagino a la mujer del Zar, esa zarina, hablando con él, diciéndole, vamos, te voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos por qué aguantar a toda esta gente, vámonos. Vámonos de aquí, esta gente no tiene categoría para estar de copa con nosotros. Señores, de verdad, podemos saber más cosas, podemos saber más cosas de la URSS, podemos saber más cosas, por ejemplo, que fue pacífica, en cierto modo, la primera independencia, que fue la de Estonia, Lituania y Letonia, ¿eh? Que fue, le llaman la revolución cantada. Dios de puta, iban por erubicción desde el principio, ¿vale? Georgia, por ejemplo, que la he tenido que quitar como país independiente, pero Georgia tiene muchas similitudes con Andalucía, es un país que no está reconocido como tal por algunos otros países y tiene, tiene 4 millones, 4 millones, 4 millones de, 4 millones de habitantes, ¿vale? Que son la mitad que es Andalucía y tiene 10 idiomas, 10 idiomas. 10 idiomas es que eso es una pandilla georgiana, es volverse loco. Si es aquí en tu casa, que tu cuñado es de Córdoba, tu hermano se ha hallado un amigo de Almería, y tu abuelo se crió en Menalucía, esas viejas, y muchas veces pregunta tú, ¿me ha que ha dicho la abuela que se ha quitado los dientes y no la entiendo? ¿Qué haces tú en Georgia? Señores, Georgia con capital en Tiflis, en nada tiene que envidiarle, por ejemplo, a Ucrania, aquí la tenemos con capital en Kiev, capital en Kiev, pues en Ucrania, por ejemplo, siguen manteniendo una celebración, ¿vale?, que viene de antaño, una celebración en la que el día fuerte, es el segundo día de la Semana Santa, el Lunes Santo, que ellos toman una tradición antigua y le llaman el Lunes Mojado, ¿vale?, como aquí, pero allí sale gran, ¿vale? El Lunes Mojado, en su origen, ¿vale?, es que tienen, tenían que mojar, tenían que mojar a la piba más buena del pueblo, pero eso ya después se ha extendido y a día de hoy en Ucrania, el Lunes Santo, mojan a todas las mujeres de la zona, esto puede ser un fin de semana cualquiera, que digamos que el objetivo es mojar con la más buena, pero si no, vale cualquiera, ¿vale? Quiero, en Bielorrusia, por ejemplo, con capital en Minsk, capital en Minsk, ¿vale?, sin Minsk no hay beso, ¿eh?, con capital en Minsk, ¿vale?, Minsk, ¿vale?, al revés, en Minsk, ¿vale?, hay que brindar tres veces, para bebé hay que brindar tres veces, o sea, allí te para, la Guardia Civil, ¿cómo va?, me he tomado una copita, una copita, independentista de mierda, ¿vale?, son tres veces, una, dos y tres y además, si te toca la nariz así, ¿vale?, quiere decir que te va a poner, que va a bebé, le está diciendo todo el otro que va a bebé, ¿vale?, aquí no probadlo que podéis liar a las personas, ¿vale?, señores, de todos modos, ¿vale?, vamos a continuar, Manu, ¿qué más cosas sabes de la URSS?, pues mira, vámonos al grande, vámonos a Kazajistán, por ejemplo, que en Kazajistán están claritos, tú no te creas que la URSS, esto es tonta, todo, tía, es absoluto, ¿eh?, que aquí donde tú lo ves, los kazajos, por ejemplo, en Astana, la capital, están con un proyecto que es para ponerle un techo a toda la capital, dos kilómetros cuadrados, dos kilómetros cuadrados de techo, ¿vale?, para que cuando haga frío o haga calor, se esté dentro, perfecto, ¿eh?, imagínate, si es tú con tu novia y te tiene que levantar, pon el aire más alto, pon el aire más bajo, apaga el aire, pues yo tengo frío, así que ya, pues tápate, imagínate, todos los kazajos dando por el culo, pues imagínate, ¿no?, el que le toque el mando lo van a por verloco, Kazajistán, ¿vale?, Kazajistán que tienen como costumbre ir a cazar con halcones, si tú, qué casualidad, ir a cazar con halcones, imagínate que eso lo tuviéramos aquí, la caza con halcones, pues hubiéramos dicho, por ejemplo, el nieto del rey de Kazajistán se le ha tirado, le ha arañado un halcon en el pie, por ejemplo, ¿no?, y dime tú a mí que ese hubiera tenido que llevar rey para cazar elefante con un halcon, un halcon empetado, tenemos que decirlo, ¿no?, señores, en Kirigistán, en Kirigistán, ¿vale?, tienen lo que es el mar caliente, ¿vale?, el mar caliente, el mar caliente, ¿vale?, el mar caliente, ¿por qué?, porque es un mar que está entre montañas y aunque allí alcanzan temperaturas extremas en cuanto al frío, el mar no se hiela, es un mar que está perfecto, y si yo cool, y si yo cool, voy a intentar escribirlo con Y aquí, y si yo cool, ¿vale?, más si hay algún kirigistaní que nos esté viendo, pues que me corrija, cool, y si cool, ¿vale?, sin la O, ¿vale?, ya está el tuit vibrando, ¿vale?, el mar caliente, ¿vale?, eso te puede meter del tirón, voy a bañar, pum, del tirón, ¿dónde vas?, para bañarme, cojones, mar caliente, ¿vale?, no, no es el momento pistola, que ahora llega el verano, momento pistola, que tú te bañas y para qué es que te ha obligado a alguien, que te va a decir, que lo muero, ¿vale?, que viene la olita y así, todo como, ¿no?, os cuento más cosas, como por ejemplo aquí en Armenia, ¿vale?, en Armenia, ojo, porque Armenia tiene una cosa muy curiosa, Armenia con capital en Ereban, en Ereban, Ereban, ¿vale?, en Ereban, hubo un momento en la historia que incluso estando aquí, en mitad de, bueno, esta zona de Europa del Este, tuvo la capital en Madrid, tuvo la capital en Madrid, ¿y tú para arreglar papeles? Si es aquí que va tú a la ferretería, no, es que esto viene de Madrid, y tarda, imagínate que tú a una ferretería, vengo por dos arandelos, pues nada, dos arandelos, era un mes y medio, no, esto viene de Madrid, pues a tomar por culo, ¿vale?, señores, vamos a seguir contando curiosidades, en la URSS hubo un momento en el que el 12% del PIB, el 12% del PIB, era alcohol etílico, era debido al comercio de alcohol etílico, y dice, no, no, es para frío, con esta papega, ¿eh?, y dice, tú ya vas a tener, esto es país bañador, esto es país bañador. Señores, quiero que por favor, pues disfruten de esta desintegración de la URSS, pues bueno, aquí tenemos en Lituania, por ejemplo, con capital en Vilna, primera puesta, en Letonia, Riga o Rija también, ¿vale?, Estonia, Tallín, ¿vale?, por aquí tenemos más, Ucrania, Kiev, podríamos haber dicho de los rusos a mí, creo que lo hemos dicho prácticamente, prácticamente todas, y recuerden, si tenemos que empezar a partir esto un casito para que gane Pastor Azolet, pues vamos a partirlo un casito, total, vamos a partirlo España, para ti, para mi, malestar. Aunque sea para dos semanas, a mí me da la alegría, desde Andalucía independiente o no, a los catalanes y a los vascos le des a tú que no te piten en la copa de rey y con dos cojones lo mejor, gana Pastor Azolet que es de Coriones. Señoras y señores, la semana que viene nuestro invitado será la... ¡Bomba! Porque nos pondrá a... ¡Bailar, bailar, bailar! Es un intelectual contemporáneo que ha recuperado grandes clásicos de la canción española. ¡Y se ponen en posición, y dicen! ¡Bailar, bailar! Pero ¿quién ganará este duelo en la cumbre? ¿El invitado de la semana que viene? ¿King África o nuestro internacionalmente aclamado Burger King África? Esto, Valery, la pizarra, el monólogo y muchas cosas más las disfrutaremos el miércoles que viene, ¿dónde? En la semana más larga.